NECRO DEL ALMA 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 Me he de perder, me he de morir Me he de perder Vamos guambrito, vamos yo A mi casita, a vivir Yo soy tu linda, guambrita Para ti, mi negrito lindo Aunque mal me hayan acabado Punta y beta Negro del alma quieres ver Negro del alma quieres ver Porque sin ti yo moriré Porque sin ti yo moriré Negro del alma quieres ver Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos guambrito, vamos yo A mi casita, a vivir Yo soy tu linda, guambrita Vamos guambrito, vamos yo A mi casita, a vivir Yo soy tu linda, guambrita Me he de perder, me he de perder Gracias por ver el video